Tu ausencia me enseñó que tu piel es mi razón y tu compañía mi motor Que tu despreocupación, tu locura y tu dolor daban a mi vida el sabor Hoy estar sin ti es no vivir, es morir muy lento sin sentir Que te rías como el anterior, es rezar la desesperación Vuelve, vuelve, que me va a matar esta ansiedad que ya todo sabe a soledad Vuelve, vuelve, ven y llévate este dolor que envenena mi corazón Tu ausencia me enseñó que en los días hay color y como amiga no hay nadie mejor Que hay un rostro en el amor y hay que darle justo valor Pues nadie está ahí por obligación Hoy estar sin ti es derramar, lágrimas de sangre sin mostrear Es querer gritar y no poder, es impotente no saber qué hacer Vuelve, 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 que me va a matar esta ansiedad y ya todo sabe a soledad Vuelve, 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 ven y llévate este dolor que envenena mi corazón Y es un día amor a despertar, consciente o inconsciente al respirar Devuélveme la vida, la razón nueve, otra vez Vuelve, 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 que me va a matar esta ansiedad Y ya todo sabe a soledad Vuelve, 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 ven y llévate este dolor que envenena mi corazón Vuelve, vuelve, vuelve Vuelve, vuelve Vuelve, 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 vuelve Vuelve, vuelve 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 Vuelve